Bueno, nos dirigimos a la playa, vamos a medio camino, estamos contemplando un bonito amanecer apenas a medio camino, nos falta como 3 horas más, no, 4 horas más, ya llegaremos, hay que disfrutar el camino. Estamos en un edificio de información de Auroban, las islas aquí en Carolina del Norte, vamos a ver qué encontramos de información adentro. ¿Cómo se ven los bancos de arena aquí en Auroban, en las islas de Carolina del Norte? Se ve curioso. ¡Qué impresionante está este brazo de mar aquí en la isla de Carolina del Norte! Se ve impresionante. ¡Qué padre está la vista! Aquí llegamos al Lighthouse de Cape Hatteras en las islas, que es un punto turístico muy bonito que atrae mucha gente. Es una lástima que estaba cerrado para subir arriba y había unos museos que también estaba cerrado por lo de la pandemia. Me gustó mucho sus áreas verdes que tienen para descansar. La verdad, esos arbolitos ayudan mucho porque hace demasiado calor en esta época que tocó visitar. La verdad, fue una lástima que no se pudiera haber subido arriba porque tiene unas vistas impresionantes arriba del Lighthouse. Es el área del museo que está cerrado por cuestión de la pandemia e incluso el Lighthouse está cerrado. Aquí estoy mostrando la parte del motel que nos quedamos, que es un poco diferente para Latinoamérica, por decirlo así. En lo personal me encantó el agua, estaba súper cristalina. ¡Muy bien! Quizá no tenga nada de especial grabar el agua Pero a mi me encantó grabarla Lo bonita que está y cristalina Y me relaja demasiado Vamos a contemplar el atardecer aquí en Auroban De esta área nos tocó contemplar el atardecer tan bonito Tan tranquilo que es a un lado opuesto de la playa Como es una isla Ando a las pinches vueltas porque estoy esperando el amanecer Y empezó a llover No es como un aguacero Pero es una brisa fuerte Yo quiero ver el amanecer Porque estamos aquí en Auroban Y estoy a las vueltas porque no es mucho ni poco Pero vamos de nuevo otra vez Bye Caminé a todo lo largo de la playa contemplando el amanecer Es tan relajante y casi no había gente Fue en la cual me dijo ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Cuatro, que haces ¡Fue en la cual se haces Un poquito más Leir Un poquito más 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 no saben lo bonita que está el agua aquí en la urbana tan limpia tan clarita tiene un tono como verdecito clarito transparente pero se me hace tan limpia el agua pero tan limpia demasiado limpia como de aquí se ve el lighthouse que está sobre la playa prácticamente es que sin nadie una cierta persona pescando y tomando fotografías no 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 Gracias por ver el video.